Quería preguntarte por la pérdida de grasa también, pero uniéndolo al concepto de dosis mínimas efectivas del que hablan muchas veces, ¿no? O sea, ¿qué serían los fundamentos más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de querer perder grasa y así es posible también, obviamente, mantener la masa muscular? Yo diría que el primero, y según la evidencia, lo que pasa es que no se lee demasiado porque la evidencia ya se va directamente a qué hay que hacer en lugar del por qué hay que hacerlo. Hay algo, pero bueno, vemos obviamente que si lo ves a largo plazo, o sea, si es algo que puedas sostener a largo plazo, vas a triunfar casi siempre. En el 90 y pico por ciento de los casos no tengo el porcentaje exacto aquí, pero en la gran mayoría de los casos vas a triunfar. ¿Por qué? Porque si yo ahora de repente empiezo una fase de pérdida de grasa diciendo mi sábado de pizza no me lo toca ni Dios, ¿vale? En lugar de ver la pizza es mala y la pizza engorda y tengo que hacer cetogénica y no sé qué, no sé cuánto, con lo cual no voy a comer pizza al menos durante el periodo que esté a dieta, de nuevo entre comillas, y ya hemos visto por qué no deberíamos verlo como periodos, pues chungo porque no voy a, voy a estar todo el día, digamos, luchando con eso, ¿no? Cada sábado voy a estar pensando, joder, otro sábado más que no puedo comer pizza y no sé qué, realmente me merece la pena, ¿no? Esto, lo otro. Sin embargo, si plantamos la base de que sea sostenible, ¿a mí qué me gusta? A mí me gusta la verdura, me gusta comer pescado de vez en cuando, carne blanca, me gusta sentirme ligero durante el día, o sea, tener muy bien definido cómo te gusta comer y sentirte, porque a mí, por ejemplo, esto es un caso real, me gusta sentirme muy ligero durante el día y por la noche cenar muy fuerte, y no pasa absolutamente nada. Hay gente que a lo mejor lo gusta al revés, hay gente que a lo mejor lo gusta comer muy poquito durante el día muchas veces, maravilloso. O sea, definir bien eso y ahí pasarlo a la siguiente fase que es, vale, ¿cuánta comida tengo que comer para conseguir el objetivo anterior? Que es perder grasa, sentirme así, sentirme así, hacer esto, hacer lo otro, perfecto. Venga, pues voy a definirlo en todo lo que a mí yo he definido que me gusta comer, por ejemplo, en mi caso personal, dos veces al día. ¿Qué voy a hacer? Pues por la mañana me levanto, me hidrato bien, porque he notado que me duele la cabeza y tal y cual, le echaba la culpa al café y a no comer y esto, y nada, nada, y simplemente me levanto deshidratado como la mayoría de personas. Me hidrato bien, espero un poquito, me hago mis lesiones, mis estiramientos, esto y lo otro, porque me gusta sentirme, de nuevo, ligero y flexible y casi como que vas volando. Tomo un café, a ser posible, bueno, sí, puede ser de especialidad y rico. De nuevo, no porque el de especialidad tenga más beneficios y tal, que sí, que los tiene, que los hemos visto y tal y igual, pero simplemente porque me gusta más. O sea, yo iría pensando siempre en el qué te gusta, de verdad, qué te gusta, qué te gusta, continuamente, porque la evidencia puede decir muchas cosas, pero si no te gusta, lo óptimo deja de ser óptimo para ti. Sí, 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 va, entiendo lo de café como ritual y es una cosa que me gusta mucho de lo que has dicho y quiero destacarla, ¿no? Que al final es encontrar también un poco lo que a ti te funciona y te encaja con tus circunstancias personales, con tu contexto. O sea, lo que has dicho de cena fuerte, a mí me pasa igual, o sea, yo prefiero también cena fuerte. Hay estudios reduccionistas que dicen, oye, que de media la gente que cena tarde engorda más o le baja la variabilidad de la frecuencia cardíaca por la mañana. Bueno, en mi caso o en el tuyo seguramente no, o sea, cada persona es diferente, diferentes cronotipos, diferentes genéticas, diferentes costumbres. Y entonces encontrar un poco incluso en la comida, ¿no? Qué nos gusta, qué nos funciona, ¿no? Y no tanto el que dicen los estudios que de media a la población media, o sea, a una persona promedio que no existe, que le funciona a esa persona teórica, ¿no? Ahí está el clavo, la persona promedio no existe, cada persona es única. Y entiendo que el método científico necesita tener un baremo medio para poder moverse. Claro, no puedes ir, bueno, en este caso positivo y en este negativo y ya, pero Paco, ¿qué significa positivo y negativo? Si es que el negativo de hoy es el positivo de ayer, tío, porque claro, la persona es totalmente distinta. Ah, claro, joder. Mira, pues vamos a crear un punto intermedio que sea neutro. Ah, vale, ok, con esto ya puedo jugar. Es tres puntos menos del neutro que ayer y ahora es dos puntos más positivos que el neutro del otro día. Genial, vamos creando un baremo medio, ¿no? Pero teniendo eso en cuenta, ¿vale? El baremo medio, podemos ir creando planes para a largo plazo ir atacando a esas cosas que nos preocupan de nuestra vida y de nuestra salud, ¿no? Pues el tema de perder grasa, por ejemplo, sabemos que necesitas comer menos calorías de las que quemas, que tienes que comer suficiente proteína y suficiente proteína. Ahora, si nos vamos a la evidencia y vemos las recomendaciones de proteína, por ejemplo, esto es muy bueno, vemos que las recomendaciones de proteína son bajísimas. ¿Por qué? Porque se basan en esa media que nadie tiene, nadie es la persona media. ¿Por qué la persona media tiene recomendaciones tan bajas? Pues porque la persona media, de nuevo, que no existe, es una persona sedentaria, es una persona que no hace ejercicio de resistencia, es una persona que pasa la vida delante de una pantalla o sin exposición a la luz solar, es una persona que no suele tener hobbies ni relaciones sociales positivas, está todo el día metido en relaciones negativas y consume alcohol y no sé qué, no sé cuánto. Pero todas esas cosas, de forma aislada, pueden tener alguna repercusión positiva, porque, claro, hay políticos que se juegan su carrera en tener discusiones y relaciones más o menos tóxicas, entre comillas, pero es que su objetivo es ser el mejor en eso, con lo cual no puede venir nadie y decir, tío, tengo mejores relaciones positivas. Bueno, a lo mejor no tanto, ¿no? Soy político y tengo que hacer no sé qué, no sé cuánto, déjame las relaciones positivas para otra cosa, para cuando vaya a pescar con mi familia, con mis amigos o lo que sea. Ahí lo entiendo. Pero, si salimos de esa persona media, dices, coño, las recomendaciones de proteína que te dicen que son básicamente 0,35 gramos por kilo o algo así, si no recuerdo mal, si lo ponen luego a largo plazo son absurdas. Te hace falta bastante más proteína para mantener la masa muscular, sobre todo si no estás entrenando. O sea, yo lo primero que diría antes de dar una recomendación de proteína es, tío, estimula tus músculos, algo de tensión mecánica, por favor. O sea, aunque sea por las mañanas, intenta tensar los músculos y piensa en cómo tu cuerpo se activa, intenta activar el gemelo, todas esas conexiones que no estás usando. Y además de eso, por favor, come suficiente proteína, ¿no? Entonces iría creando de nuevo desde esos principios básicos poco a poco, poco a poco.